¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a Africa TV! Y a ver, ¿podéis nombrarme cinco países que sabéis más o menos de África? Y eso que dije grafía... A ver, de África está el Congo, Nigeria, Senegal, Tang... no, iba a decir Tangier, pero no sé si está allí. No me sé más ahora mismo, no se me viene más a la mente. Bueno, sí, Marruecos. Marruecos, Nigeria lo conoces. Sí. Y Egipto. Y Egipto, claro. No me haya caído. Vale, ¿y conocéis a Nelson Mandela? Sí. Sí. ¿Y de dónde es? Buah, no tengo ni idea. Y eso que le he ido a mil cosas, o sea, no tengo ni idea ahora mismo. Pues bueno, ¿sabes lo que dedico para...? Yo sé que era, en plan, luchaba mucho por la paz y por la igualdad y todo eso, porque nos ponen documentales en clase y sí que es verdad que es... O sea, ojalá haberle conocido, la verdad. Sí, igual. Es que no sé qué decir, la verdad. Vale, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias. 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 Adiós. Y a ver, ¿qué...? ¿Congo? ¿Qué? ¿Una? ¿Camerún? ¿Ethiopía? ¿Qué? ¿Nigeria? ¿Una más? ¿Hasta más? ¿Cuántos países crees que están en África? ¿Puedo decir que están en África? No, no sé. Es realmente grande, ¿no? Tal vez hasta 30. Más o menos. Sí. Ay, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. La respuesta es 54 países. No digo, no importa. No importa. Y, a ver, ¿me puedes nombrar 5 países que sabes sobre África? A ver, Congo, Madagascar, África del Sur, África del Sur o Sudáfrica, Marruecos y Egipto. Vale. Muy bien. Gracias por tu tiempo. Me gusta. Gracias. Y, a ver, ¿puedes nombrarme más o menos 5 países que sabes sobre África? Oh, no. No me acuerdo. Ni idea. ¿Sabes? Como, Nigeria no suena a Nigeria. Sí, sí me suena, pero no me acuerdo. Vale. Y, por lo menos, ¿puedes nombrarme 3 o 5 países que sabes sobre África? Que están ahí. Vale. Eh... Angola. Nigeria. Dos. Cabo Verde. Eh... Me siento topateta y pasamos. No intenta, vamos. Ah, bueno, Sudáfrica. Marruecos. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? No sé cuántas llevo. Dos más. Eh... Ayúdame. 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 ¿Qué es lo que me ha dicho? Egipto. Sí. Un áfrica. Y una más. Sí, siempre se me ha dado muy mal la geografía. ¿Ya le he dicho? R. Léte. y conocéis a nelson mandela sí y qué hizo a ver si me voy a colar máximamente espérate no mejor no que lo diga a ver a ver a lo mejor yo me acuerdo es el que luchó por la por la igualdad de las personas negras con los blancos y de dónde es donde de qué parte de áfrica si es nuestro mandela es de su áfrica y puedes nombrarme cinco países que sabéis sobre africa más o menos o tres porque sabéis marruecos a ver una e mi nombre es elizabeth bueno i'm from colombia pero i grew up in south africa en south africa en luna tienen 11 lenguajes pero la base de lenguaje es el inglés para estar allí y entender las personas tienes que saber inglés o entender un poco y la segunda lenguaje es el áfrica y es el país que he estado haciendo un parque de áfrica y es el país que se ha hecho a ver el país que se lo hacen para ser un país entonces lo que me ha ayudado a ser un país que se ha hecho y es el país que se ha hecho la ciudad y La gente es de felicidad, tiene mucha naturaleza, tiene cosas increíbles, y las diferentes culturas es lo más maravilloso que está ahí. A-F-R-I-C-A, ¿verdad? África es un continente, y África tiene sus propios países. ¿Qué significa África? África es un continente, pero no es cierto. África es un continente muy raro, lleno de cosas increíbles. Así que es como en cada parte, ¿sabes? En Latinoamérica tenemos todos los pobres, aquí en Europa hay todos los pobres, así que es donde se ve. Pero, bueno, sé que la parte de África es realmente increíble, llena de personas increíbles y lugares. Y, digo, es un lugar lindo. Y, digo, es un lugar lindo. Con el tema de África tenemos los pobres, que sienten sus propios, así que sin lo enganos. Y, digo, es algo lindo. Luliga y el mundo de África. Luliga y el mundo de África es un lugar fino. Luliga y el mundo de África.